Hoy en el mes se va a entrar en grupo, en el mes impuesto está para hoy, en el mes se va a entrar en un mes y en dos años. Pienes tienden, esta es promesco con la habilidad de cómo manejar la entrada y la salida, pues deben de un presupuesto. Luego quiere que ellos no portan la afuera complicada mucho, pero no se nota lo contrario. Esta que muchos dicen, está entusiasmado y está participando activamente de ellos. De manera, hay cifra de abstracto a haya magnificación. Como se basa el presupuesto, lo que tiene el presupuesto, lo que tiene la variable, lo que tiene la costa. Es un día, dos días, para educar y también es un poco de parte financiera. Bueno, yo soy de Tauwak, que tengo una visita y mucho que me gusta. Hoy vamos a comenzar, que me gusta, que me voy a explicar tus cosas y me dicen, que me voy a explicar eso y me voy a explicar eso, que es algo que me gusta. Sí, no se prepara porque tengo un beneficio más grande en la escuela, en Arroba, para educar y mucho de la parte financiera aquí, más bien también porque no se practica como PwC trajo y reveter en aquí, no sé, por favor de ayuda, con los conocimientos de práctica durante trece horas aquí para mucho más, porque sí, un poco más, de la parte financiera. Ahora yo en la casa pide algo que te costa caro, por ejemplo, un Xbox o PlayStation, es mayor no tengo que subir a Ibiza que no tengo, pero necesito aprovechar para tener la oportunidad de robar algo que te traje, para poder comprar algo que te costa. Por ejemplo, por ejemplo, Tulum o algo que sea mayor, que es por sí que manejar su budget. Es por la importancia que hay que tener en pie para el futuro. Hay que viajar a la guardia, ahora no hay que tener en pie para el futuro, pero quizás eso es básico, que es mucho más que no hay que manejar un presupuesto chiquito de no hay que tener en casa. No está evaluado, no está bien ahora que un total de 17 años en Arroba, no está evaluando en el comienzamiento del año 2005, y ahora con nosotros por la derecha, el programa que es el currículum de las que nos ayudan, y muy probablemente nosotros comenzamos con uno de dos grupos en la temporada de octubre, de septiembre, otro año, de 2005. El programa Earn Your Future te sirve para abrir huevo de estudiantes para mostrar que él tiene un rol mucho más activo en el futuro financiero. Rubén Trappenberg, para Telenoticia.